Música ¿Qué dicen los tíos? Como ya sabréis hace días Fortnite sacó un nuevo arma Que es el Call of Duty 3 dirigido Y la verdad está super chetado Es que por mi opinión es el mejor arma que hemos sacado en Fortnite Y es que por eso mismo Fortnite es el juego más hablado Y el juego más jugado porque es que todo lo que saca O sea que la actualización y armas Repito, que ya lo he dicho muchas veces Todo está super perfecto Es que no lo sé como lo hacen Es que hacen así, se sacan la bragueta Todo lo que hacen, se la sacan Se la sacan, se la sacan No podía jugar en estos días porque no he podido Pero he jugado hace poco Me he podido engrabar esta partida La verdad que lo traigo con el alza cohetes nuevo La verdad, lo vi por vídeo Lo he usado, es distinto a lo que parece La verdad, cuando tú lo ves al cogerlo Porque está, en serio Está de puta madre, que está de puta madre Así que espero que reventéis la partida a like En serio, y la compartáis Porque después de todo me esmero muchísimo Y trabajo muchísimo para que gane partidas Incluso buscar partidas para que me toque algo nuevo Y la verdad, es muy difícil Y para la poca gente que me apoya Y para la poca gente que me ve Me esmero muchísimo en esto Así que espero que por favor chavales Lo compartáis y les reventéis a like En serio, porque es muy difícil hacer esto En serio Así que nada, no os lio más Espero que os guste muchísimo el vídeo Darle like si es así Suscribirse para los nuevos Y activar la campanita para activar las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo chavales Así que, ¡NOS VEMOS! Sin cuidado, mira que he ido conmigo Yo no llego a la casa Voy a llegar pero mientras probar Pero es que no hay nada No, ya tengo copetas ¡Eh! ¡Fuerto! ¡Nice! Te quedas un poco en las últimas Sí Fantástica, pero bueno Yo tengo la ayuda No necesito vendas, tío Creo que la han cogido Y se han ido por patas, tío Mira, están aquí, aquí enfrente Es marillo, ¿no? ¡Eh! Yo, me ha dejado en las últimas A mí también, vamos Voy aquí a ver si hay algo, tío Es que necesito como vendas, ya Mira, aquí tengo posión Dame una Y aquí te la dejo ¿Qué ha de esto de acá? Yo creo que por la izquierda hay gente, ¿eh? Ten cuidado Mira, un botiquín O sea Justo lo que más Lo que viene Mira, billete es este Ahora Arriba hay cofre que va, ¿no? No, vente para acá Que da un fusil azul Claro que no hay a nadie, ¿no? Se han ido ya No lo veo con los arubes Mira, está aquí en ese ¿Qué? El drop ¿Te imaginas que nos toca ya MC Teredigio? No creo Si ves una escopeta corredera Dímelo Cofre Déjamelo a mí Vamos a correr esta mamada Uh, casi Mira, mete yo el bidón Que tengo menos vida He visto gente En el tren Uy, en el tren En el puente 25 Allí están, adentro En el mismo puente Si, en el mismo puente está Abajo No, abajo y arriba ¿Dónde está? Se van para arriba Se van para arriba Eh, allí, allí En la izquierda Si Vamos para allá Están dentro del puente, eh No lo veo Creo que hay otro lanzamiento Está pirao, creo No mames, wey Chocardos, wey Se hizo cardo, wey Yo creo que está aquí, eh En las montañitas estas, eh Puede, porque no Se salió para la izquierda Cucho construir ¿Sabes tú? Sí Podemos dejar compañero Todo vendido Pisa los de gusto Por si acaso Yo no me fío, vamos Escúchame Vamos a la meda ¿Cuántas balas tienes De fuzil? ¿Y tú? 38 Hay ocho Toma, ven Nice ¿Y ahora? Ahora estoy muy bien Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo ¿Tengo para allá? A 325 ¿Un drop? Sí Vale, veo gente, veo gente Vamos a guiar Por allí los he visto Sí, los veo Sí, van a venir para acá Y se van a creer mucho Vale, los veo Espérate Tumba Toma Toma Vamos Corre 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 Voy contigo Se hicieron Guardo Wey Se hicieron Guardo Que sea Que sea No construyas más Buena Es Puede que te voy montado Cuando te digas Basta Corre 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 Que viene, que viene, que viene Vamos para ahi Eh Cohete Uri, cohete, cohete Cohete Yo te digo Corre, corre, corre Lo ha matado, lo ha matado Te tengo que montar, eh Te tengo que montar, eh Te he visto mas gente Corre, 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 toma O se le descubre Vayamos pues A ver Mira Con botequín Coge botequín ¿Cuántos cohete tienes? Dos Tengo 24 Uff, salvación Vamos en una torre, vamos en una torre Y tiro cohete En plan... Eh, vienen, vienen, vienen No sé, no sé Tirao, tirao Tirao, tirao He tocado, he tocado He tocado un tiro ¿Dónde? Se me está buggeando demasiado Lo veo, lo veo, espérate, espérate Si, son dos, están por ese Joder 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 Me va a matar Me meto, eh, me meto Viene, viene, viene Sigue presionándole Sigue presionándole Sigue presionándole Sigue presionándole Uri, me muero, Uri, me muero Me va a ir a por mi, tío Por reviver, reanimarte Uri, que me va a morir Tira cohete ¿Puedes? ¿Puedes tirar cohete? Si, si Lo veo, son dos Tumba, pero no Están en ese ¿Puedes tirar? No tenemos como B ¿Cómo no sé? No tenemos como B No he dado Ve al otro Está yendo para allá Está yendo para allá Está reanimándole, está reanimándole Lo veo, lo veo, Antonio Lo veo, lo veo, lo veo, cúbrete, cúbrete. Casi, tío. No, no, no. Vale, me están roceando. Ah, no, no, no. Vete pa'l sitio, vete pa'l sitio. Es que no tengo vida, tío. Me van a rematar. Cúbrete. Uf. Me ponía un techo, me cubría bien. Buenísima. Ahí está el otro, ahí está el otro. Eso es que se caen, que se caen. Sí, va. Cúbrete bien, ole. Yo no me la jugaba. Estaré diciendo al compa, me parece a mí. No, ya, ya. Uf. Quedamos cuatro, tío. Vete... Es que te tienes que meter al círculo, eh. Y el otro se ve que está metido en esa casa. Mira, ahí está. Te van a reventar, te van a reventar. Nice, nice. Pon los materiales, pon los materiales. ¡No te van a reventar! ¡No依gon, te van a reventar. Tarde al círculo, en tu peativo. ¡No, oh no! Está claro que esto te va a reventar. ¡Tú más me voy a deducir! ¡Fue! ¡Qué voy a deducir! ¡Qué voy a deducir!